El día domingo 11 de octubre en el gimnasio de la escuela número 2 a partir de las 10 de la mañana hasta las 22 horas con números artísticos, payasos, un día en familia para invitar a la comunidad de Río Grande. Bien, esto es con el objetivo de poder seguir juntando fondos y ayudar a los padres de Micael a sostenerse en Buenos Aires. Sí, exactamente, es para juntar para los fondos para papá de Micael y la mamá que están derivados allá en Buenos Aires y para costear los gastos personales que ellos tienen. Además del festival que se organiza, ¿siguen recaudando fondos aquí en el centro, en los locales comerciales? ¿La gente colabora? Sí, estamos ahora frente a un supermercado vendiendo un bonito contribución de 10 pesos para recaudar fondos para la familia Mai Mai y bueno, la gente está colaborando, así que seguimos con la campaña. Bien, bueno, recordamos entonces la invitación a toda la gente para el festival y bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿Es un bono contribución también? Bueno, nosotros estamos vendiendo en las puertas de los supermercados un bono contribución de 10 pesos. El que pueda poner 10 pesos pone el que diga tengo 2 pesos o 1 peso, lo mismo el bonito se lo vamos a dar. El día del festival, el domingo 11, es libre y gratuita la entrada. Hay bufé, va a haber payasos, es un día para pasar en familia y divertirse, nada más. Bien, recordamos día y lugar. El día es el 11 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas en el gimnasio de la escuela número 2 y divertirse todo el día. El día de la mañana hasta las 20 horas en el gimnasio de la escuela número 2